La Policía Nacional en la lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes logra en las últimas horas tres capturas de tres sujetos que estaban portando grandes dosis de estupefacientes. Dos de ellas se dan en el barrio La Paz, donde se captura a un joven de 21 años portando 28 dosis de estupefacientes tipo marihuana y a otro joven de 19 años portando 30 dosis de marihuana listas para ser distribuidas. De igual manera en el barrio Las Camelias de la Comuna 5 se logra la captura de un sujeto de 33 años quien al practicarle el registro a persona se le encontraron 23 dosis de marihuana. Con este tipo de resultados la Policía Nacional demuestra su compromiso en contrarrestar el flagelo del consumo y la venta de estupefacientes en el distrito de Barranca Bermeja.